Aquí está Gabriel Pérez Corona, siempre es un gusto platicar con él. Hoy es miércoles, Biosalud. Doctor. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿De qué tristes noticias nos va a hablar el día de hoy? Pues, tristes un poco, parciales, ¿no? Pero porque el tema es detección. Entonces, ahí, bueno, como que ya tomamos un ángulo más relajado. Y es la insistencia en favor de no llegar a padecer cáncer de próstata. La realidad es que estamos comprometidos aquí en la República Mexicana porque es el primer tumor de aparición en varones después de los 35, 40 años. Estadísticamente. Estadísticamente hablando. Entonces, hay que tomarle en cuenta... Digamos, de cada 100 varones mayores de 35, estamos hablando de... Estamos hablando de 40 millones de personas. Entonces, en México. Entonces, la verdad es que no es poca cosa, no es un tema que no debemos meter en las manos. Aquí, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, si hablamos de 5 millones 100 mil personas, que es la que tenemos, entonces tenemos 300 mil varones encima de los 40 años. ¿Con cáncer de próstata? No, con esto son los susceptibles a tener cáncer de próstata. Entonces... ¿Tan poquitos, 5 millones 300 mil? Sí, sí, mayores de esta edad. Entonces, si tomamos en cuenta que ese es nuestro riesgo. Aquí, entonces, lo que nosotros ocupamos es hacer las campañas permanentes. Se nos ha adelantado y bien... ¿Por qué se presenta el cáncer de próstata? Mira, se le achaca mucho la herencia. El que tiene un padre o un abuelo con cáncer de próstata, automáticamente está haciendo 3 o 5 veces una persona en riesgo. La segunda es la obesidad. Y esto de no caminar, tener sustancias... Vida sedentaria. Vida sedentaria. Es decir, de raza negra que también tenemos en México. Bueno, ellos tienen un doble de posibilidades. ¿Indígenas también? Indígenas. Las poblaciones nuestras indígenas no han sido... No hemos llegado hasta allá. Y te lo puedo decir para un estudio controlado y bien hecho. Pero la verdad es que yo creo que ahí está el tema. Aquí en nuestro estado sí hemos corrido en su momento participaciones en las personas o medios de comunicación y demás para su detección. Y en un estudio por ahí que hicimos hace unos 3, 5 años, logramos detectar hasta 200 personas con biopsias, con cáncer de próstata. Esto fue muy valioso. Bueno, pero ahora seguimos nosotros insistiendo. En el diagnóstico. En el diagnóstico. Más ahora, que bueno, se acerca el Día del Padre. Vaya, no le vamos a regalar a papá... Un análisis de antígeno prostático. De antígeno prostático. Pero sí la intención es un recordatorio. Y sobre todo el llamado a las mujeres. Este es un llamado a las señoras... Vale, el Proquimed, por ejemplo. Válgase el comercial. Válgase el comercial. Entonces, que ahí las señoras le digan a su esposo, le digan a sus hijos. Le digan a sus maridos. Bueno, que se acerquen a esto de la detección del cáncer de próstata. Retirar, por supuesto, este machismo. Porque el tacto rectal es lo más eficaz. Lo más eficaz con el antígeno prostático, que es en sangre. Y bueno, pero sí está como muy condenado eso de que... Todos vamos al antígeno muy fácil, pero el tacto rectal siempre le pensamos mucho. Ahí ya como que se dificulta. Y después viene con esto, si tu antígeno o tienes un riesgo en el tacto rectal, vienen las biopsias de próstata, señor. Aquí es que se acomoda en una camita como bebé. Pero si detectas algo, si el antígeno subió. Si el antígeno subió. Y en el tacto se siente algún tipo de... Bueno, ustedes dan una protuberancia, etcétera, en la próstata. Un nódulo, una calcificación. Hay que ir a la biopsia. Hay que ir a la biopsia. Entonces, ahí es donde se demanda con unas agujas a través del recto por un ultrasonido. Se ve en una pantalla y aquí es... Es una prueba de consultorio. Justo ahí, como se tiene en la fotografía, es de que a través del recto se le dan los disparos. Y ahí es donde inmediatamente se toman aproximadamente 12 biopsias. Seis de un lado. Tiene una cara derecha y una cara izquierda a la próstata. Sus profundidades también son la alternativa que tenemos de tomarlas en una más profunda. ¿Y cuántos hombres nos hacemos estos exámenes, doctor? A ver, confiesa la verdad. Híjoles, es esto... Mire, estamos muy bajos. Estamos muy bajos porque no lo hemos entendido. Ni siquiera el antígeno. Ni siquiera el antígeno. De los mayores de 40 o 35. Así es. Precisamente por eso esta campaña. Porque cuando nosotros nos vamos a las detecciones, bueno, pero ya no son que puedan llegar a ser corregidas. Detectas cuando ya hay una normalidad, ya hay sangrado, ya hay tumores extensos o ya hay metástasis en los huesos. Y ya la oportunidad de curación se ha ido. Nada más caes en el control o en el manejo de la enfermedad. Por eso es que insistimos en las personas jóvenes para que entonces pueda llegar a ser curativo. Que en cáncer es complicado esta palabra, pero lo podemos llamar periodo libre de enfermedad. Entonces, ahí es una oportunidad que no debemos dejar de ir. Y es ahí un llamado a la población donde nosotros tentativamente es donde queremos hacer incisión social. Claro, como tú dices, es un cáncer agresivo. Es un cáncer que en principio, en principio puedes llegar a ser lento, puede llegar a retirarse esa próstata y entonces hacer cirugía. Por ejemplo, radiaciones, medicamentos. Y con esto puedes tener una vida útil, una vida llena de calidad. Más sin embargo, en el tema de los años, cuando se ha avanzado, cuando ya nos llegan pacientes con 5 o 10 años de implantado el tumor, vaya, ahí es donde se complica. Porque ya tienes que usar hormonoterapia, ya tienes que usar radiaciones, ya tienes que usar quimioterapia. Ahí se vuelve muchísimo más agresivo el tratamiento y puede llegar a ser incluso paliativo, que es a lo que no queremos llegar y que es lo que estamos viendo todos los días. Muy bien. Entonces, para empezar, hacerse los exámenes. Así es, esta es la invitación para encontrarlos en estas etapas. Cualquier cosa de afectar tiempo es muy tratable. Así es, esa es la idea, esa es la intención y modificar la cultura médica de nuestros varones. Y en su momento, bueno, que los próximos ancianos o los próximos personas de edad mayor somos nosotros. Entonces, bueno, que cambiemos esa parte de la cultura y heredar una nueva percepción de lo que es la cultura médica. Muy bien. Pues qué regalo del día del Padre. Señor, ahí estamos con eso. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias a Gabriel Pérez Corona. Era importante oír lo que nos tenían que decir en Biosalud, por eso le pedimos que viniera hoy miércoles. Voy a continuar. Tenemos temas, bueno, pues sociales importantes, un problema entre los ejidos de la zona de Guanajuato, Puerto Interior y algunos litigios pendientes ahí con el gobierno del Estado, con las autoridades.